Hola chavales, estamos aquí en... De más... Resident Evil 7 Vamos a continuar con la serie, como debe ser Bueno, si recordáis, eh... El anterior episodio me mató... Bueno, nos tuvimos que enfrentar a mía otra vez Que ya tenía una motosiedra y yo fallé O sea, me mató Entonces hoy vamos a matarla, la verdad Es que claro, yo fui retrasado y el bote médico que tenía Me luce pensando que me podía implantar la mano, pero no Porque si os acordáis, nos quitaron la mano Así que bueno, vamos a... Aquí estamos, sí Hombre, hombre De acuerdo, vale Vale No, tío Vale Vamos a... Vamos a volver Tío No me puedo gastar la mierda esa Es que ya me acuerdo Es que en Resident Evil 2 el mapa estaba en el control izquierdo Y aquí si le das el control izquierdo se pone el... El objeto curativo, tío Y no puedo hacer eso, ¿sabéis? De acuerdo Vale Vale Es que yo siempre lo digo, ¿por qué no llaman a Poli? ¿Qué le cuesta? Vale, tenemos una mano Mano, mutilada por mí Aún está caliente Ahí tiene Vale, buenardo Buenardo, buenardo 39 balitas, tío Vale, nos vamos a enfrentar a la piba Así que nada Con cuidadito Tengo aquí esta mierda Y ahora es cuando intenta subir De repente departe con la motocicla Corre Para atrás Adiós Recarga, joder ¿Pero por qué tarda tanto? Está muy loca Voy a echarme esta mierda Se está mirando la mano, tío Todos confían Todos confían Todos Todos Ya está, ya está, ya está Vamos A tu casa Vale Bien Ahora vamos a intentar salir ¿Qué tal lo que hago esta mierda? Adiós Puto viejo Venga, hombre Pa' tu casa, hermano No estás invitado Vale Ahora viene una escena brutal Me está llevando el viejo, ¿no? Guay A ver si nos ha arreglado la mano Vamos No te mueras ahora Tienes trabajo que hacer Joder No tenemos mano Eso parece Vale Vale A ver, a ver, ahora Ojo Ojo La cenita con los panas, chaval ¿Dónde está Ori? What the fuck ¿Pero qué? Vamos arriba, dormilón Es la hora de la cena ¿Qué? Me está tirando mierda Eh Buenísimo, chaval ¿Qué? Está rico El buen hijo de puta No sabe apreciar un manjar ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Dios! ¡Joder, viejo, caben! ¡No! Acuérdate, Marguerite Cojones, tío La corta el brazo ¿Quieren comer? ¿Quieren comerse la cena? Ven aquí, chico Vamos, venga Vamos, vamos ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No está comiendo, Jack! ¡No está comiendo! ¡Cállate una puta! ¡No es de para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Aquí, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se suponía que iba a ser una cena especial Ven aquí, chico ¿Qué cojones? ¡Dios! ¡Joder! ¡Seguro que es el poli otra vez! ¡Malditos cerdos! ¡Ahora vengo a partir! ¡Malditos cerdos! Me ha quitado todo Ah, bueno, con esto puedo ver Si estoy bien de salud En el salto ¡Cállate bebé! En la salto En la salto Pero un momento, a ver... ¡Hala! Han desaparecido los pavos esos, es lo que nos viene a decir, ¿no? ¡Hombre, la hierba! ¡Me la ha comido! ¡Qué coño! Vale, está cerrado esto ¿Por qué lo veo tan mal, tío? Hay que ir por aquí, ¿verdad? Es que nunca se activó por el puto mapa ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Hostia! ¿Creías que te ibas a ir sin terminarte la cena? Pero cabrón... ¡Pero viejo! ¡Pero viejo! ¡Déjame en paz! ¡Maldito viejo! ¡Siento la bendición corriendo por mi cuerpo! ¡Todo mi cuerpo! ¡Eres mío! ¡Oh, oh! ¡Qué hace, qué hace, qué hace! Me ha roto el brazo aquí Adiós Vale, este viejo es un cabrón Es un cabroncete Pues hay que reintentarlo, chicos Yo no me voy a ir, hay que ser matado Esconderte de las sombras y permanecer quieto Vale, bueno, como el señor X No hay nada que no lo sepa yo ya Es que también me comí la hierba de esto, tío Bueno Una sierra, una cuerda Y un collar de perro Es lo que compran estos pibos Watch Dogs 2 gratis Hostia, cuidado A ver si lo digo a los pibes Porque ese es un cuerazo Vale, hierba Ah, mira Combinamos Ah, no, no me deja Ah, no Vale, a ver, yo ya solo lo tengo que hacer, chicos Solo lo tengo que hacer es coger la llave y irme a la trampilla esa Lo malo es que claro, está el pibe este Bueno, vamos a hacerlo Vale, menos mal que voy a jugar Resident Evil 2 No abras la puerta Hostia Creías que te ibas a ir sin terminarte la cena Pero bro Vale, ya tenemos la... Sal, sal de donde quiera que estés Bájate 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 Es que esto es intenso, eh Muy bien Móner antigua Vale, esto para que sirve No parece nada No parece nada de valor El pibe está aquí arriba Vale, vamos para allá, ¿no? Ahí hay una bañera Eso parece Ah, no ¿Qué digo yo de una bañera, tío? ¡Sala segura! ¡Hombre! ¡Qué bien! ¡Hombre! ¡Qué bien se está aquí, tío! Llama a la poli, tío Llama a la poli, joder Fluido químico y hierba ¡Hombre! Ahora tengo un medicamento normal ¡Hombre! ¡El baúl! ¡El típico baúl! Esto lo voy a guardar Porque esto, va, ¿qué me sirve? ¡Qué peste! Nos falta la pistola, tío Que nos la han quitado Pero bueno A ver ahora el mapa La bandería esta es a la segura, tío Cuarto de la abuela Trastero Cuarto de los niños Vaya ¡Guay! Pues bueno, chavos Espero que os haya gustado Yo lo voy a dejar aquí Nada más por mi parte Y adiós Lo que no pi踊